Si paso, como le fue? Bien, me fue bien eh Ya estaba preocupado dije, ay no como crees Se durreo, es que te hable y no, niña estará dormido No ya venia, solamente, ahí le traje un desayunito para si... No, no te molestes Como se encuentra, bien? Yo? Si, ando bien, ella no? No, no esta nervioso, todo tranquilo Tranquilo, digo no, a veces uno que no sabe que preguntas le van a hacer verdad? Pues de ahí me dieron 20 preguntas Entonces de esas pues unas cuantas tengo que aprender Pero dicen que no, no exactamente Las que le enseñan a uno, aquí le preguntan otras pero... Usted estudio? Esa es muy olvidadizo Y que, como has estado bien? Si, gracias a Dios de ahí Hablado de video le iba a decir que si me dan la oportunidad de contar su historia No se si tu abuelo le habia dicho que yo hago videos de YouTube Ajá Si le conto, no has visto ninguno? Ah una vez vi uno, era como en un rancho no? Si pues mi rancho mas seguro, pues donde es usted? Yo soy de Zacatecas Estas muy muerto tu Estas muy muerto? Un rancho muy... Un rancho muy pobre ahí Ahí en mi tierra era la... Era una hacienda también En Santiago En Santiago En Santiago Es la hacienda de Santiago Alli hacian el mezcal Hacía fábrica Yo me acuerdo cuando yo iba a la fábrica Ah mira Ese se lo vieron clausurando en el ochenta Como en el ochenta A ver cuénteme Como empezó? Por que se quiso hacer ciudadano? Pues mira yo En mil novecientos doventa y ocho Para quererme hacer ciudadano Fui a la escuela Y de ahí me echaron un doctor Y de ahí pues aprendi poquito verdad? En el estudio que tomo Que ese era lo mas dificil? No lo sé Pues ahorita Me he hecho acordarme muy bien Las salidas que di a México Ah ok Lo de cinco años Y de la historia Todo eso Se acuerdan? De la geografia De cuantos estados tienes? Muchas Muchas Me se pero Las que un poco me Son los de Que es lo que tienes que hacer Cuando vienes aquí de Ahí me confundo un poquito Ok Por ejemplo De la constitución De la adver De todo eso Pero lo demás Me acuerdo mucho de eso Yo creo que es con mucha determinación Porque usted ya tiene desde mil novecientos noventa y ocho Si Es lo que me dijo la señora Si Le preguntan a uno cuando empezó Todo eso Que beneficios cree que le den Por ser ciudadano? Bueno Yo no lo que se que ya uno puede Bueno Ya que Pero Como en el gobierno Todo esto Que ya hay mas posibilidades Buscar un trabajo El gobierno El gobierno El gobierno Si Y tambien votar Y tambien que? Para poder votar Ah Para votar exactamente Si Para votar Yo me acuerdo La única ayuda Que hubo Estaba yo Echa de maquillo El presidente Kennedy Ah si Hubo Pero estamos hablando Se ayudó muy bien Si Fue en el 64 No Mas bien en el 62 Porque ya lo mataron Como en el 60 Mas o menos Pero ahí yo me acuerdo No hombre Porque yo lo tengo muy presente Que Cuando llego usted aqui? Yo aqui O porque lo Porque dice que Lo tiene bien presente Usted Usted Osea que fue en México Ah ya le En México No aqui No En México Fue el unico Que yo me acuerdo Que fue ayuda de aqui Que Muy pobrecitos Que estaban No se Y Y pues En la escuela Que tenia Nos era como un cuarto Nada mas Y pizarrón de cemento Si Si Entonces Cuando nos sentábamos Nos daban un banquito Que de palma Si O una piedra Ahi nos sentábamos Si Si Y yo me acuerdo Que Que decían que el presidente Kennedy Si Herman Daya Nos daban costales De 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 Orale Y Y En la mañana Nos daban Por 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 10 centavos Nos daban Unas De Chocomil No Unas tortillitas De harina Y frijoles No No Una 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 Pobreza Y No se Me olvida esto, desayuda más que ya después lo mataron y ya todo se acabó pero una pobreza, hambre que teníamos sucios piojosos no, todo todo es muy feo yo les digo que nosotros fuimos la última generación que sufrimos la crisis de la revolución porque había mucha pobreza sin enguarachados dos pantalones de diferentes parches que nos hacían los calzoncios nos los hacían de matas, a veces los de harineros mucha pobreza a veces como la pasaron los días sin comer no había ni que sucios no había ni agua potable no había luz unos aparatitos con petróleo no, 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 mucha pobreza y ignorancia nadie salía a la ciudad nadie salía a los coquete si y yo me dedique muchos años cuidando ganado en chivas hace como unos 8 años ¿Y cuándo decidió venir a Estados Unidos? Pues yo ya a los 14 o 15 años me fui para el pueblo, para la ciudad, para San Luis Potosí, como ahí está la fuerza de Raya, cerca de la ciudad. Son 60 kilómetros. Y me fui para San Luis y empecé. No había ni trabajo en la ciudad. No había factorías, así, fábrica, nada, nada. Estaba muerto. Entonces yo cuando me vi a San Luis empezaban así. Yo me acuerdo que había señores que iban a las placitas con un corralito, una cuchara, un nivelito. A ver si les salía por ahí un trabajito, porque no había. Pero ya, cuando yo me fui a San Luis, como al año, empezaron a, que fue cuando empezó que el informe había, hacer casas. Y ahí fue donde ya empezó. Un primo mío que ya murió ahora, era contratista y fue donde empezó a darle trabajo. Y era el fierrero, o sea, amarrar varillas, todo eso. Sí, sí. Y ahí fue cuando empezó, día y día adelante, Diego, empezó a haber trabajito, trabajito. Ya en la construcción era puro cemento. Trabajo muy pesado. ¿Cuántos años tenías cuando vino por acá? Tenía Club 31 o algo así. Estuve un año ahí en Texas. Ahí duré un año ahí, estuve trabajando en la construcción, en una compañía. Y luego de ahí, en la dinamita. Pobrele. No, pues ya después de aquí empezamos a trabajar, que en la cherry. No, de papá, no hay poquito. Sí. O sea, cada uno en la... No, ahora está muy diferente en aquellos años. No, uno en la cherry, luego la manzana y... Sí. Y en la durazno. ¿Nunca has trabajado en la durazno? Sí, cuando era niño de 13 años. La pica mucho. Sí. El niño, nada. El calorón... No, en Santón, más ahí. A mí me corrieron. Ah, sí. Es que nos poníamos a trabajar bien. Ajá. Y luego mis amigos eran bien llevados y nos agarrábamos a durazno. Y el Menonita nos descubrió. Ya nos corrió. Ajá. Pregúntale. Pregúntale. Uno de ellos era mi hermano Francisco. Ajá. Y nos agarrábamos ahí a durazno. Lo llevábamos el durazno. Lo llevábamos el durazno. Lo llevábamos el durazno. Lo llevábamos el durazno. Un día Francisco. Ay, hay que agarrarnos a durazno. Ajá. Ajá. Esas pelusas. Esas pelillas. Esas pelillas. Ajá. Con el sudor y el calor. Ajá. Ajá. La pura verdad. Ajá. Empezamos así como que ya nos enfadábamos. Ajá. Ajá. Y unos nos quedábamos más atrás que otros. Sí. Ajá. Ajá. Era un amigo de Michoacán. Ajá. Un hermano yo. Un amigo de Veracruz. El de Veracruz es el que. El que le gustaba todo el show ahí. Ajá. 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 Pensool las horas y ya nunca más nos llamó. Ajá. 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 No, durchaz-en. Ajá. 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 fábrica? En la de las grúas. Oh, sí, sí, sí. Ahí hice 22 años. Yo cuando entré a trabajar ahí me pagaron en aquel tiempo 11 dólares en la hora. Y era mucho. Y me decían acá la gente, hombre, ahí me ganan mucha feria. Para acá ganaban 4 o 5 dólares en la hora. Sí, era poco. Porque yo trabajaba, antes de entrar ahí, trabajaba en la Fresh Express. Ah, sí, me pagaban 4.80. Y como yo le daba muy duro al jales, me dijo, no, te van a pagar 5. Me daban 5. Los demás todos ganaban 4 y feria, las mujeres. Sí. No, tú ganas mal, pero sí, trabajas mucho. Lo hicieron. Y ya después ahí una cuñada mía que después descanse ya murió. Ella me metió la aplicación ahí en el rojo. Y no, al tercer día me aburó. Y sin saber hablar inglés. No, pero miren, que ya no. Y allí no había ningún hispano. No, pues aquí era el tiempo. No, no, no. Lo único que me pasaron en la oficina a hacer preguntas sobre las medidas. Cuánto, una pulgada. Sí, sí. Y no, sí las atiné. Y no, ya está bien. Y ya, ya aprendió. ¿Le enseñaron? Pues ahí. Pues no, no me enseñaron desde el poquito que yo ya me daba una idea de lo que... Lo que sí me enseñaron un poquito, se me hace medir. Yo nunca me iba a agarrar una computadora. Ah, ya. Sobre la computadora tenía que reportar el trabajo que uno hacía. No, ahorita la tenemos fácil entonces. No, no, no. Y ya llegamos aquí al lugar donde va a tener el examen. La traigo la cámara así porque no sé si es permitido. Y me va a agarrar la atención, pero... Pásenla. 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 ¿Otra vez? Eh. 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 Si pasó. Si pasó. Eh. ¿Cómo le fue? Bien. Fue bien, eh. Gracias. Todo pasó bien. ¿Qué le dijo la muchacha? ¿En serio? No necesitas traductor. La muchacha se puso contenta y todo salió bien. Eh. Miren nomás. ¿Qué ánimo? ¿Todo en inglés va que sí? Todo en inglés. Eh. Sin problema. ¿Qué le preguntaron? ¿Cuántas preguntas le preguntaron? Como unas cuatro nomás. ¿Cuatro? ¿Fáciles? ¿Si se las supo? Fáciles. Una así, no, medio. Y la tuve que rectificar. Ah, ya. Dijo no, no es esa. Entonces ya me puse a pensar y... Y sí. La... La contestó, la acertó. Eh, miren. Ahora sí. Te dijeron que congratulations. De felicidades. Eh. Y le dio gusto. Y dijo, ah, pues las pasó bien en inglés. Todo. Bueno, pues. Está bien, eh. Esto es un buen dato importante. Ándale. Usted es bien platicador y... Y dice que vaciló con la señora, ¿verdad? Eh. No, pues ahí platicando ahí, se reía ella y... Y bueno, pues dijo, ojo. Dice, me dio gusto que la haya hecho todo en inglés. Y... Pues bueno, todo. Me dio gusto que ella tanto había gustado. Porque no batalló nada conmigo. Ah, ya. Es que es una cosa. Preguntía, me preguntó sobre... Sobre mis hijos y... Donde vivía y todo. Eso fue todo, güey. Mira nomás, simplemente... Una buena charla. Lo bueno es todo el ánimo, bueno, ¿no? Sí, tú, bueno. O sea, siempre la actitud buena. Buena actitud, sí. Sí. Se portó bien, ¿no? Ya les voy a decir allá a los maestros que sí. Ah, sí. Eh, que excelente. Ya le tomamos su foto ahí en la... Andale. En el letrero que dice. En el letrero que dice. En el letrero que dice. No, qué bueno. Todo bien. Ya lo... Lo siguiente que viene es básicamente... El juramento de la bandera. Eh, eso me dijo que... A los últimos... Este mes. Pero no, dice... A lo mejor lo mandan antes. Mmm. Porque... Dicen que me van a mandar un papel donde... Ya, para cuando venga. Lo quieren hacer Ciudadanos rápido. Mmm. Qué bueno. Bueno. Felicidades, don Sergio. Gracias, gracias. Ya quedó, ya. Ya, ahora sí. Un paso más para... Pues seguro, ya. Ya sí, son tantos años esperando y... Ya está, güey. Pero bueno. Nunca es tarde. Nunca. Nunca es tarde. Así es que... Así está bien. Sí. Eso es excelente. Todo salió bien. Gracias. Mire, la gallina. La gallina, perdón. La gallina. No, la gallina. No. Se les escapó la gallina de ahí, mire. Silvio García Silva. No. yers Cart Sullivan y você...